Esto es una boca original, ¿vale? O sea, esto no es la recreación que ellos hacen. Ahora, en teoría, ellos pueden hacer dos cosas. O bien, alterar la propia configuración metiéndole un lector de banda aquí dentro propio que almacene la información. O bien, estudiarlo para ellos recrearlo en otro ya alterado. Tienen esas dos posibilidades, ¿vale? Ahora una bien, una vez que tienen esto y ya lo han colocado y ha ido un cliente y ha metido su tarjeta, ahí queda almacenada la banda magnética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!